¿Qué tal amigos deportistas? ¿Y de qué vamos a hacer hoy? Hoy nos dimos a la tarea de venir a conocer un lugar extraordinario en Tapachula, como lo es el Cocodrilario. Así que acompáñenme a disfrutar de las maravillas que vamos a encontrar en este lugar. Hola amigos de Portal Fronterizo y de qué vamos a hacer hoy. Como siempre llevando para todos ustedes gran información y uno de los lugares a los que teníamos muchas ganas de poder venir y mostrarles toda esta maravillosa cosas que nos da la naturaleza. Es sin duda el Cocodrilario que muchos de ustedes ya conocen y también muchos de ustedes todavía no lo han visitado. Es por eso que queremos llevar a ustedes toda esta información para que en pocos días ustedes puedan venir, disfrutar de forma vivencial todo lo que nos da la naturaleza. Hoy le agradezco muchísimo a la licenciada Cristina quien nos acompaña y a quien nos da un ratito de su tiempo porque también la vemos activa durante todo el día. Desde que venimos te veo trabajando bastante fuerte para mantener el Cocodrilario al 100 y eso te lo agradecemos mucho. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos aquí al Cocodrilario. Estoy muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar porque vi que ya este Cocodrilario, bueno, todo eso acerca de los cocodrilos ya viene de muchas generaciones atrás. ¿Tu familia como que le dio el cariño o el amor hacia los cocodrilos? ¿O cómo nace esto? Platícanos a todos. Sí, bueno, es una empresa, un negocio familiar que de hecho se tienen 102 años trabajando más que nada con lo que es el tema de la talabartería y curtiduría. Ahí es en donde nace la idea de empezar a tener los primeros caimanes o pululos para poder trabajar con ellos. Antes, en el 79, se inicia con algunos cuantos como un criadero intensivo. Todo aquí está registrado, se cuentan con todos los permisos desde un inicio. Y hasta, en este caso, mi papá fue el que inicia con lo que es el criadero de caimanes y cocodrilos. Entonces, posterior empezamos, pues ya la cuarta generación, pero más enfocados aquí en lo que es la parte del cocodrilario, pues empezamos a tener las demás especies, que son tres las que habitan en México. Y las tres, por el tipo de clima que tiene Chiapas, es el único estado que cuenta de manera natural con las tres. Entonces, cambiamos lo que es, empezamos a formar más cosas. Las finalidades fueron sumándose, trabajando mucho en lo que es la investigación, reproducción, exhibición, el aprovechamiento comercial también y la conservación de las especies. Nos convertimos en una UMA, en una unidad de manejo para la protección y aprovechamiento sustentable de las especies. En este caso, pues enfocados completamente a trabajar con las tres especies de cocodrilleros. Vamos a hacer entonces el recorrido que se hace normalmente. Entonces, venimos, ya vimos a Brutus, enseguida nos venimos con los caimanes. ¿Cuántos caimanes tenemos en este lugar? En esta área aproximadamente 50 caimanes. Esta especie sí puede convivir hembras y machos en una misma área. Y también es común que en temporada de reproducción hayan encuentros entre machos. O sea, aunque estén con un espacio muy grande, ese es un comportamiento natural. Toda la hojita seca nosotros se las vamos dejando en su área. Como esta especie ocupa la hojarasca para poder anidar. Entonces, se las vamos poniendo en un solo nivel y ya ellas, cuando estén listas para opositar o para poner, juntan con sus cuatro patas las hojitas, hacen un montículo, en donde luego se suben y depositan la cantidad de huevos que vengan cargando. Ah, ok. Entonces, estas hojas se ponen, ustedes se las ponen a propósito para que ellas puedan anidar. Sí, y también a los caimanes les gusta mucho meterse entre las hojitas. Entonces, a veces ni se llegan a notar y están escondiditos en esta. Es parte del hábitat. Tiene doble función. Bueno, ya que vemos a los caimanes, nos vamos hacia, ¿hacia qué parte? Vamos a poder apreciar las aves. El ave que más vamos a ver en esta zona es la garza coroninegra o garza nocturna. Es una garza con pecho blanco, alas color gris y el pico es puntiagudo. El sonidito que se logra escuchar ahorita, esas son crías de esa especie pidiendo comida. Un adulto, pues aquí lo vemos, ahí en el nido hay dos polluelos que cuando son jóvenes y a un costado hay una hembra haciendo su nido. Con el pico, se dan cuenta, tiene movimiento. El macho es el que sale por las ramitas secas. Cuando llega al lugar donde ya destinaron anidar como pareja, le hace un sonido a la hembra. En cuanto llega, se la da a la hembra y la hembra se la recibe y empieza a construir el nido, que es lo que estamos viendo ahí. Ya el macho ya le dejó la ramita y ella lo sigue elaborando. Hacen sus nidos en donde la mayoría, hacen sus nidos en donde les quedan abajo los cocodrilos y caimanes. Ahí va una con la ramita en el pico. Como una manera de protegerse ante otro depredador. En el caso aquí del cocodrilario, un depredador de ellos podría ser una iguana, algún tlacuache. Incluso las ardillas también se tratan de acercar. Los nidos como son ramas secas muy frágiles, ellos no son tan pesados, unos 500, 600 gramos es lo que pesan las aves. Entonces, si otra especie llega a quererse comer a las crías o los huevos que están incubando, por ser pesaditas, tienden a caer a las fauces de los cocodrilos y caimanes. Entonces, es su manera de protegerse ante otro depredador. Sin embargo, si alguna de sus crías también se cae, se la come. Obviamente se la come y ya no van a poder salvarse de eso. Pero, pues, bueno, gran protector que tienen, ¿no? Por eso es que ellas anidan cerca de lo que son los cocodrilos. Sí, son los adultos. Hasta pareciera que fueran monos lo que hay aquí, pero esos son los adultos que es la manera de comunicarse. Después de que pasamos esta zona de los caimanes, venimos hacia donde el museo. Sí, aquí en este espacio tenemos parte de los cocodrilos y caimanes que han habitado aquí en el cocodrilario y que han muerto de causas naturales. Con algunos, pues, los ponemos aquí en exhibición para que la visita pueda apreciarlos, conocerlos más de cerca. Aquí pueden tocarlos, sentir sus colmillos, incluso también cómo son desfilosos. Presentamos las tres especies de cocodrilianos que hay en México. Y, bueno, algunos están aquí en exhibición y con otros más es cuando hacemos el uso sustentable con la piel de ellos, ¿no? Desde caimanes, cocodrilos, adultos, grandes e incluso hay veces que no llegan a formar completamente su cuerpo cuando están en el cascarón. Cuando ya nace la mayoría de una anidada y faltan, pasan más de 48 horas. Entonces, ya nosotros intervenimos para ver en qué fase se quedó, ¿no? Se quedó la incubación. Hay veces que ya vienen unos formados, otros que no terminaron de formar bien el cuerpo, pero la cabeza sí está formadita. Entonces, esa igual, en lugar de desecharla, trabajamos. La piel se deshace en el curtimiento, pero la cabeza, pues, se hace el recuerdo, ya ver, o demás, con los nonatos o los que no, los que no alcanzan a nacer. Las cajas naturales que llegan a ver. Estos son los huevos de cocodrilo. Es huevo de cocodrilo de pantano. Aquí viene un cocodrilo desarrollándose, que cuando nace, nace midiendo 22 centímetros, de 20 a 22, más grande que mi mano. Vienen perfectamente enrolladitos en posición fetal. Y antes de nacer, ellos emiten unos sonidos, unas vocalizaciones. Hacen más o menos el... Con ese sonido, el de una cría es aguda. Le dan a saber a la mamá que ya están listos para nacer. Antes de romper, ellos ya empiezan a emitir ese sonido, ¿no? Entonces, ella, que se vuelve guardiana de su nido, y todo lo que alrededor del nido de un área que ella imaginariamente marca, todo lo que se acerque va a llegar a atacar. En ese momento, el comportamiento de una hembra cambia completamente. El cocodrilo de río defiende la hembra y el macho, el cocodrilo de pantano solo la hembra, y el caimán es un poco más nervioso. Ellos nos tienen más temor a nosotros que lo que nosotros a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, el cocodrilo y caimán nacen con un pequeño cuernecillo en la punta del hocico, que la única función de ese cuernecillo es romper el cáscaro. Semana y media, dos semanas, se les llega a desaparecer. Es muy chiquito. Y también cuando tenemos nacimientos aquí en el cocodrilario y tenemos visita en el momento que ya pasaron más de las 24 horas y que ya hay que checar, compartimos con la visita o si ellos están saliendo de manera natural, cómo es que nace un cocodrilo. Es una experiencia muy bonita, que bueno, esa no se puede planear, sino que cuando llega a tocar, entonces aprovechamos y también se van encantados con esta parte. Pues bueno, es vida. Es vida realmente. Y vivir una experiencia así, pues no se da todos los días. Es algo que aprendes y que aprecias de la naturaleza. Así es. Y bueno, esta piel es un cocodrilo de pantano. Esta especie la vemos al final del recorrido. Él era un macho que vivió muchos años con nosotros. Le llamábamos Lacandón. Y pues bueno, en un encuentro que tuvo con un par de cocodrilos un poquito más chico que él, le perdió parte superior del hocico. Como aquí les damos ya su comida partida, realmente lo que ellos ocupan no mastican, entonces engullen. Y si es muy grande, lo que ocupan es la mandíbula para poder tornar y hacer un poco más chica la comida. Murió por causas ya naturales, pero pues aquí también apreciamos cómo es el tamaño de ellos comparado con nosotros, ¿no? Son muy grandes. Y este también habitó aquí en el cocodrilo. Sí, todos los que tenemos aquí. Incluso la piel que está del lado derecho es un alligator americano. Esa especie es la que habita en Florida, en Estados Unidos, en los Everglades. Tenemos dos, bueno, teníamos dos machos. Él era uno de ellos. Solamente se cuenta vivo con uno y el otro pues ya está aquí en exhibición con nosotros. También hace muchos años que murió y están trabajados de manera diferente. El alligator, todo lo que se le puede ver es la parte baja de su cuerpo, la panza, la parte baja de la cola. Se abrió por la parte del lomo y este pues fue abierto por la parte de la panza, de la parte de abajo. Y esa es la manera en la que los alimentamos. De esa forma como está en el… Ah, exacto. En esa imagen es el que está aquí a continuación. Ajá. A los más grandes solamente les hemos puesto un nombre. El de aquí se llama Moncho. Si se dan cuenta, aquí está, miren. Ah, ok. Ajá. Ahí está Moncho. Ya lo vi. Está medio asomadito. Sí. El agua verde es común que se genere en el espacio donde ellos habitan. Ya ven que en cualquier caricatura o en algún dibujo animado siempre nos pintan la imagen del cocodrilo en color verde. Ninguna especie es color verde de manera natural. Se hace alusión a la lama que forman en el agua en donde ellos estén y esa lama se les pega en la piel y de alguna manera se camuflan muy bien por lo mismo que no tienen tanto movimiento. Pareciera que no hay nadie. Ellos cuando hacen la inmersión, cuando se sumergen, sus ojitos se cubren, bueno, se cubren los ojos con un tercer párpado que es como si nos pusiéramos unos gogles para poder ir bajo el agua. Ellos de manera natural se lo protegen. Cierran sus oídos, la nariz. Sus oídos, ahorita que está el aquí más cerca, son las ranuras que se le ven a un costado de cada ojo. Esos son sus oídos. Su nariz está en la parte de enfrente. Ahorita la tiene cerradita. Son unas medias lunas. Yo creería que los oídos eran lo que se ve en la parte de atrás, pero no, están cerca, muy cerca de sus ojos. Y trae una membrana pegadita a las ranuras que luego la alzan también, que es parte del oído. ¡Moncho! Luego acudan cuando les hablamos. Si se encontrara más alejado de esta posición, se acerca aquí a donde estamos. Él también es de la misma especie que Brutus. Es un cocodrilo de río. Mide 3 metros 80. ¿Cuántos años tiene, Moncho? Está en 30 años. 30 años, ¿eh? Más joven. Más jovenzuelo, sí. También con la edad, porque, por ejemplo, Bactún, que es el más grande, es más grande en tamaño. Sin embargo, vemos a Bactún y a Brutus y se ve más imponente Brutus. Esos añitos de diferencia le dan... Le dan como el porte, le dan... ¿Él quién es? El que está allá, él llegó aquí cuando tenía un año de edad y medía 30 centímetros, le llamamos Rafael. Es un macho, igual misma especie. También está solito en esta área. Tiene ahorita 28 años y mide 3 metros con 20. Es prácticamente, él ha crecido aquí con nosotros. Siempre ha sido muy especial. No le ha gustado mucho a la compañía. Desde muy pequeño también tienen sus... su manera de ser, sus comportamientos, ¿no? O su carácter, vaya. Entonces, este... Ha estado solo ya de más adulto, ya aceptó una hembra. Pero de ahí se ha mantenido él así, solito. Se pelea mucho si poníamos a otros, ya sea hembra o macho, de más chica, no lo aceptaba mucho. Él quería estar totalmente solito. Sí. Así es. Le gusta la soltería. Le gusta, le gusta. Disfruta estar solo. Disfruta estar solo. Ok, ¿y a quién tenemos aquí? A Bactún. Más grande, es Bactún. Él es el único que está acompañado por dos hembras. Bactún es el que vemos más grande aquí en el agua y dentro del agua están sus dos hembritas. El hocico de las hembras es un poquito más fino que el hocico de los machos. Y también lo que parece papada es cachete. El macho lo tiene más pronunciado. Bactún mide 4 metros con 20 centímetros. Aproximadamente anda en los 500 kilos. Está bastante pesado. Y esta especie, cuando anida, o esta especie lo que ocupa para anidar es arena. Del otro lado vimos a los caimanes con hojarasca. Aquí con ellos vemos arena porque las hembras anidan como las tortugas. Ajá. Ahorita, en esta área, precisamente, no entramos a hacer los trabajos que regularmente hacemos porque una de sus hembras anidó. El comportamiento de Bactún, no como estamos aquí, pero si yo intento entrar, entonces casi saca medio cuerpo del agua y se pone en posición a la defensiva. Es lo que hablaba la licenciada Cristina, con anterioridad que cuando están en tiempo de anidación, pues ellos están defendiendo, están como la defensiva. Así es, cambian su comportamiento completamente. Entonces, tanto él como la hembra se ponen con ese comportamiento. En este momento, pues bueno, no es tan necesario, no entramos a hacer ninguna actividad. Su limpieza, pues desde aquí afuera le podemos hacerla, que se abre la llave, se cambia el agua, pero no se entra a hacer ningún trabajo más. A todos se les da su mantenimiento, se limpian los estanques, sus áreas, pero ahorita aquí no entramos. Hasta que ya vaya pasando esta temporada, vuelven a tomar su comportamiento que regularmente tienen, en donde entramos y sabemos hasta dónde. Ellos mismos nos dan a saber cuando están cómodos con nuestra presencia a través de movimientos o a veces hacen algunos bufidos. Entonces, la verdad que la naturaleza es maravillosa. A veces no sabemos y por eso no entendemos movimientos o cómo nuestro actuar con ellos. Bueno, en esta área estaba hace un momento afuera, pero ya se metió Estela Ligator americano. ¡Gator! A ver si se asoma un momento. ¡Gator! El que está en esta área es igual es un macho. Esta especie llega a medir hasta 6 metros. La población de los Alligators está bastante recuperada. Incluso en Estados Unidos tienen permitida su temporada de caza con esta especie. Nada más está el aquí solito. Seguramente va a estar ahorita en el piso. Ok, se quedan un rato. ¿Esta especie también le gusta estar solo? No, sí. De hecho, no les molesta tener compañía mientras... No sea otro macho. Mientras no sea otro macho. Y estos son puros cocodrilos de pantano, son jovencitos. Bueno, hay dos caimanes, dos caimanes. El cocodrilo más grande aquí tiene 7 años, el más chico tiene 2 años. Y hay algunos que lo que hacemos cuando están con otro grupo de cocodrilos y no los están tratando muy bien o algo, los sacamos para poder recuperarlos, sacarlos de donde están con los demás, como estos que se ven un poquito flaquitos. Entonces, los vamos alimentando y observando que estén comiendo para recuperarse. ¿Estos son? Cocodrilos de pantano. Cocodrilos de pantano. Ajá. De estos todavía no hemos visto a los adultos. Y así igual vean cómo se quedan de quietos, tranquilos. Si yo quisiera entrar, pues bueno, algunos se pueden quedar ahí, otros se hacen hacia un lado de nuestra presencia también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podemos encontrarlos en el recorrido? Sí, las tortugas. Allá está el macho que ahorita probablemente está todavía como que despertando, pero ahorita que nos vea, él, bueno, muchas de la visita se enamoran de él. Le llamamos Carlitos, es una pareja de tortugas africanas. Y cuando nos llegan a ver que venimos con algún recorrido y demás, él es el que es muy sociable, va y se acerca a la gente. No nos muerden, por eso los tengo aquí, que convivan con nosotros. Pero se ha acostumbrado también, que viene de visita, le van a dar de comer. Entonces, viene, se acerca y empieza así como que a ver a cada uno, a ver quién le va a ofrecer de comer. Una vez que se pone activo, ya no lo... Ya no lo paramos. Carlitos, ¿y su pareja quién es? Ella es hembra. Esta especie es la tercera más grande en el mundo de las tortugas terrestres. Llegan a crecer hasta 90 centímetros de alto y, bueno, viven hasta 150 años. Igual tienen diferencias en la caparazón, en el plastrón y en un cuerno que tienen bajo el cuello. Ella no es tan sociable como el macho, pero también una vez que acepta comida, nos recibe lo demás que le estemos ofreciendo. ¿Cuquita cuántos años tiene? Ella tiene 28 y Carlitos tiene 24. O sea que ella es más grande que Carlitos. Sí, así es, es más grande. No caminan tan despacio como a veces también nos imaginamos. Son muy activas, más el macho. Ahorita ella también ya se viene ahí acercando para pedirnos... ¿Comida? ...comida, aunque no la acepta tan rápido. ¿Ok? Como su pareja. Comen verdura. ¿Cuál es su dieta? Tipos de verdura, una vez al día, un platón de verdura que consiste en acelga, rábano, lechuga, zanahoria. El nopal les ha gustado mucho también. Este nada más se lo damos cuando viene la visita y es extra a lo que se les da en el día. ¿Cuántas veces tienen que ser alimentadas las tortugas? Una vez al día les damos un platón de comida y todo esto, pues bueno, ya es adicional a lo que comen regularmente. La fruta les encanta, sin embargo, no se la damos como una dieta diaria por el alto contenido en azúcar, que no les beneficia en nada. Entonces, solamente cuando es temporada de fruta, en este caso de mangos, pues ahí es donde ellos aprovechan para darse un festín por temporadas con la fruta. Aquí es, este es el cocodrilo de pantano, especie que llega a medir hasta tres metros y medio. Estos cocodrilos sí pueden convivir hembras y machos en una misma área. Los encuentros entre ellos por temporada también son normales y podemos también apreciar que hay mucha hoja en este espacio. Esta es la especie que inicia la temporada de reproducción en el año, en los meses de febrero y marzo. Una vez que ya vemos que las hembras están cargadas, lo que hacemos, toda la hojita que les vamos guardando, se la ponemos en esa posición, en un solo nivel y les estamos poniendo constantemente antes de que empiecen a poner. Cuando ellas ya están listas para ovopositar, lo que hacen allá del lado izquierdo, ese montículo, es un nido de cocodrilo y a un costado está su hembra, la dueña de ese nido, está guardando. Si nos queremos acercar a ese espacio, ella se gira en cuanto nos ve y se pone como en una posición de alerta. Si nosotros seguimos caminando hacia ese nido, entonces ahí se va a venir a atacarnos con todas sus fuerzas. Está ella, por allá hay otro nido también que está reposando la cola del cocodrilo más grande de esta área. Sí, es el que vemos así en el fondo. Y a un costado, ese es un nido también de cocodrilo y a un costado está la hembra, está recargada su hocico en el nido, ella está ahí cuidando. Aquí pegado a esta pared hay otro montículo, hay otro nido, que la hembra también, la dueña está viendo hacia allá. Si quisiera yo entrar, entonces inmediatamente se va a girar y va a venir aquí a defender su nido. Entonces ahorita en esta temporada de inmediación no es necesario que nosotros estemos entrando a igual hacer las labores que regularmente se hacen. Solamente las alimentamos. Hay veces que las hembras dejan de comer por cuidar sus nidos. Wow, Cristina, la verdad que es una gran, gran labor la que hacen ustedes aquí en el cocodrilario. Y todo lo que venimos a aprender, créanme que se van a ir maravillados. Y todo lo que venimos a aprender, créanme que se van a ir maravillados. Estamos al final de este recorrido en el cocodrilario y agradezco mucho a Cristina Vázquez por ayudarnos y llevarnos y darnos toda esta información maravillosa que nos llevamos. Bien contentos, bien gustosos de estar con ustedes en este día. Para ya despedirlos, recordar los horarios y también el costo para poder visitar el cocodrilario. Sí, bueno, el horario es de jueves a domingo, de diez y media de la mañana a dos de la tarde, ubicados en la colonia San Antonio Cahuacán, en Tapachula. Y el costo es de cincuenta pesos adultos, cuarenta pesos niños menores de once años. ¿A qué número se pueden comunicar? ¿Tiene página? Sí, el número pueden marcar al 962-1528-861 y tenemos también página en Facebook, aparece como Caicroches, caimanes y cocodrilos de Chiapas, ahí también nos pueden contactar. Pues ahí está la información, lo único que queda es que ustedes vengan al cocodrilario y puedan disfrutar, al igual que yo, todas las maravillas que aquí encontramos. Mi nombre es Guadalupe Madrid, gracias por estar conmigo en ¿Qué vamos a hacer hoy? a través de Portal Fronterizo. ¡Gracias por estar conmigo en ¿Qué vamos a hacer hoy? a través de Portal Fronterizo. ¡Gracias por estar conmigo en el canal!